En Vivienda Nueva ya hemos estado evolucionando, recientemente se aprobaron 200 soluciones de Vivienda Nueva Rural por parte del Ministerio de Vivienda de la mano de unos municipios del sur y del departamento. Estamos avanzando y consolidando las siguientes etapas de Bosques de San Luis con el alcalde de Neiva, con Confamiliar de Luila, son 744 soluciones más nuevas. Hoy precisamente con el alcalde de Neiva acordamos un paquete importante de 500 soluciones de vivienda más. Se van a abrir convocatorias en los próximos días, donde vamos a estar cofinanciando el departamento, el municipio, Confamiliar y por supuesto el subsidio nacional. Y recientemente hicimos un anuncio y firmamos algunos de los convenios con 13 municipios para 1.535 soluciones de vivienda nueva en el departamento de Luila. Esto nos acerca a las cerca de 3.000 soluciones de vivienda nueva. Y en mejoramiento de vivienda venimos haciendo un trabajo con Neiva de mejoramiento urbano y estamos en la expectativa de concretar un trabajo con el ministro de la vivienda y con los alcaldes para un programa de 30.000 millones de pesos donde los municipios entre todos colocan 10.000, el departamento coloca 10.000 y la nación en cabeza del ministerio de vivienda 10.000 millones más. Con el señor gobernador y con el equipo técnico de cada una de las administraciones departamentales municipales en cabeza de la señora directora de Fonvivienda, la doctora Mildonia, la secretaria del municipio de Neiva de Vivienda articulamos todo un esquema para saber qué es lo que vamos a hacer en Neiva en vivienda con diferentes proyectos, entre esos uno que hoy nos presentaron que es de gran impacto ambiental, de gran impacto ecológico donde van a llevar lógicamente el respaldo no solamente de la gobernación sino también del municipio y seguramente otras instancias gubernamentales que se requieren.